Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, con el objetivo de promover mejores relaciones obrero-patronales y capacitar a técnicos y obreros y fomentar el crecimiento económico mediante la industrialización. El 5 de diciembre de 1901, nace en Chicago Walt Disney, dibujante y productor cinematográfico estadounidense, creador de la etapa clásica de la animación en su país, fundador de la corporación que lleva su nombre, logrando el éxito con la creación de su primer personaje, Mickey Mouse, dándole vida con su propia voz. El 5 de diciembre de 1870, fallece Alejandro Dumas, padre, escritor clásico francés, de los más famosos de Francia del siglo XIX. Sus obras literarias, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, llevadas a la pantalla grande en distintos tiempos, en 1830 logra con su producción Enrique III, el éxito definitivo. Bueno, continuamos con más información. El Poder Judicial inauguró cuatro nuevas salas de juicios orales. Con esto, se pretende abatir el rezago en la impartición de justicia. Cuatro salas de juicios orales ubicadas en la Ciudad Judicial fueron inauguradas por autoridades de los tres poderes. La obra tuvo una inversión de 12 millones de pesos que el gobierno del Estado aportó al Poder Judicial. Con esto, se desahogarán procesos en materia de derecho mercantil. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, indicó que este año se iniciaron 8.262 juicios mercantiles. Con estas salas, se agilizará la impartición de justicia. Creo que van a estar desahogando, creo que van a andar desahogando unas 50 por día, hasta 50 por día, porque necesitamos ponernos al parejo del trabajo que tenemos. Cada una de estas salas cuenta con 34 butacas, así como cinco cámaras de video en Full HD y micrófonos para grabar desde todos los ángulos posibles el desarrollo de las audiencias. Además, hay pantallas de plasma y proyectores de evidencia. De esta forma, el público asistente podrá darse cuenta con toda la transparencia de la manera en que se desarrollan estos procesos judiciales. Aquí están las cuatro salas de juicios orales con la mejor tecnología a nivel nacional y casi casi les digo del globo terráqueo. Nosotros le apostamos mucho a innovar en la cuestión tecnológica, porque sabemos que la tecnología cada seis meses, cada año se está cambiando. Entonces, siempre hacemos los convenios de compras que los garanticen que cuando menos en los cinco años, no va a haber nada más moderno que esto. Se instaló también un centro digital de operaciones que grabará lo ocurrido en todas las salas de juicios orales del Estado. La obra inició el 30 de septiembre y se concluyó el 30 de noviembre. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, a través del programa integral de prevención social del delito con participación ciudadana, Guadalajara convive. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Tapatía intervino 23 colonias con 20 talleres y ocho foros con temas en derechos humanos, adicciones, movilidad y sexualidad. Además, en cuatro meses de acciones con la participación de jóvenes, se pintaron 16 murales temáticos en colonias consideradas como conflictivas, entre ellas Lomas del Paraíso, El Salate, Miravalle y Oblatos. La entrevista Y bueno, la convivencia entre los ciudadanos y sus autoridades, pues colaboran para recuperar el tejido social y permiten una mejor calidad de vida con el bienestar que ello trae consigo. Por ello, en la capital de Jalisco ha surgido un proyecto identificado como Guadalajara convive, del que ya escuchábamos algo. Y para platicarnos aún más sobre este tema, nos acompaña Itzi Valencia Lozano, ella es directora de prevención del delito en Guadalajara. Itzi, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Pues platícanos de este programa Guadalajara Convive, ¿en qué consiste? ¿Cómo surgió la idea de llevarlo a cabo? Claro que sí, el programa forma parte de 14 proyectos, es un programa integral que justamente se llama Guadalajara Convive, son 14 proyectos que son este, es recurso federal por medio del Subsemún, y todos los proyectos van enfocados a la violencia, a prevenir la violencia social, ¿no? Se llevaron a cabo en 23 colonias, efectivamente, en Mirabay, en El Salate, en Oblatos, y en Lomas del Paraíso, por medio de foros, talleres, capacitaciones a la población, tuvimos 5 mil beneficiarios directos y aproximadamente unos 10 mil beneficiarios indirectos. Y bueno, la invitación que hoy les vengo a hacer justamente es que este sábado 6 de diciembre, a las 3 de la tarde, vamos a realizar un evento llamado Guadalajara Convive, en el Andador Chapultepec, para justamente mostrar todos estos resultados que obtuvimos a lo largo de estos meses. Ahora, ¿cómo se determinó la intervención en las 23 colonias? ¿Con base a qué? Es de acuerdo a un diagnóstico participativo que se hizo en el 2012 y en el 2013 se le dio continuidad. Se determinaron por varios puntos, este, de acuerdo al índice delictivo, al rezago en educación, este, el acceso a todos los servicios y situaciones así. Ajá. ¿Este programa continuará? Claro que sí, el próximo año es, es un recurso que cada año se realiza y todos los proyectos llevan una continuidad. ¿Qué trabajos se realizaron en estas 23 colonias y cómo fue la participación de la gente? ¿Cómo se determinó también? ¿Fue únicamente por invitación? ¿O ustedes, este, cómo convocaron a la población para que participara? Hicimos toda una convocatoria, de hecho, este proyecto no nada más lo trabajamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también convocamos a varias dependencias del ayuntamiento, como es Justicia Municipal, este, el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, el Instituto de las Mujeres, por medio de ellos lanzamos convocatorias a toda la población y, este, y así mismo también tenemos nosotros identificados ya ciertos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Justicia Municipal, tenemos los jóvenes que son residentes en cuestiones de faltas administrativas, entonces, por esas cuestiones, pues, los fuimos capturando. Ajá. Porque se realizaron 20 talleres, ¿en qué consistieron cada uno de estos talleres? Tuvimos uno, uno que fue como muy popular, que se llama Conarte y Rimas Guadalajara Convive, está enfocado para jóvenes y todos los jóvenes participaron creando sus letras, este, y todos enfocados a la no violencia, al no consumo de drogas y a la prevención en general, ¿no? Este, tuvimos otro de muralismo, que también, este, les enseñaron técnicas sobre el muralismo. Mural, no graffiti. No graffiti. Sí utilizaron graffiti, pero la pintura es mural, es muralista, no tiene que ver con graffiti, este, y estuvieron haciendo murales también enfocados a la prevención social. Ajá. Ahora, la participación de la población en estas colonias fue positiva porque normalmente la gente se resiste a participar en este tipo de proyectos, tomando en cuenta que vienen del gobierno y hay cierta resistencia, ¿no? Claro. Yo creo que el mejor ejemplo se va a notar este sábado, ya que todo el evento es hecho y construido por los ciudadanos que participaron en todo el proyecto. Vamos a tener una obra de teatro donde los niños que participan fueron beneficiados del proyecto. Es una obra que habla sobre el bullying y participaron las mamás de todos estos chicos, a los cuales se les dieron clases de actuación y se les habló sobre el tema. Este, van a estar cantando en el concierto los chavos que participaron en el de Conarte y Rimas, también van a hacer la exposición ahí de sus murales. Va a haber mesas de diálogo en donde a todas las personas que capacitamos en los talleres, van a estar hablando sobre temas de no discriminación, no violencia, este, temas como mediación, como herramienta para la resolución de conflictos. Entonces, básicamente, todo el proyecto que vamos a llevar este sábado está participando toda la gente que fue beneficiada en este proyecto. ¿Recibieron algún reconocimiento de las personas que participaron? Sí, durante estas semanas estuvimos haciendo algunos cierres en las colonias, donde se llevan a cabo estos talleres, ahí se les dieron reconocimientos e independientemente el sábado, en el transcurso del día vamos a estar entregando los reconocimientos a todos. Ahora, para el siguiente año mencionas que este programa continuará. ¿Será en distintas colonias, no en estas 23? Las reglas que nos marca el programa, nos marca que tiene que ser Miravalle, el Salate Oblatos y Lomas del Paraíso. Lo que sí buscamos es, uno, seguirle dando continuidad a esta gente que ya tenemos captada, pero por supuesto, también incorporar a mayor gente y beneficiar mucho más. O sea, en las mismas zonas, pero que participe gente que ya no estuvo en estos 20 talleres. Exactamente. En esta primera etapa. Nos gustaría a lo mejor que esta gente que ya participó en esta primera etapa se integre sobre todo para darle su experiencia a esta nueva gente que se está integrando. Lo que buscamos al final de cuentas es hacer redes de apoyo. Y qué mejor quien ya tiene la experiencia participando que invite a otras personas. Muy bien. Pues sí, entonces la invitación, reiteralos, por favor, el próximo sábado pasó Chapultepec a partir de... De las 3 de la tarde y vamos a estar entre la calle Morelos y Justo Sierra. Va a estar muy padre, va a haber conciertos, obras de teatro, foros y va a estar muy interesante. Pues muchas gracias, Itzi Lozano Valencia, directora de prevención del delito en Guadalajara. Ahí está la invitación. El próximo sábado, 3 de la tarde, paseo Chapultepec. Claro que sí. Muchas gracias, Itzi. Que tengas buen día. Bueno, la trifulca ocurrida en el Estadio Jalisco ya está bajo la lupa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco revisa dos quejas contra la policía de Guadalajara a raíz de las agresiones registradas en el Estadio Jalisco el pasado fin de semana al término del partido Atlas Monterrey. Felipe de Jesús Álvarez Ibrían, presidente del organismo, explicó que aunque ya habían abierto un acta de forma oficiosa para revisar la actuación de los uniformados en el evento, esta semana recibieron un par de quejas más. La primera fue presentada por propietarios de un restaurante de lonches ubicado a las afueras del Colosio. Ya que habíamos iniciado este acta de investigación, han llegado dos quejas. Una por parte de un restaurante, un puesto ahí de lonches que está a la salida de la puerta 5, donde denuncia la persona que sufrieron daños por parte de policías en el inmueble con motivo de una persecución que utilizaron aparentemente lo que dice el quejoso. La segunda por dos hombres que sin haber participado en la trifulca fueron detenidos por uniformados tapatíos. Por un lado que ellos no tenían ninguna participación y dicen que estaban a punto de abordar su vehículo cuando fueron alcanzados por policías, quienes los agredieron, los detuvieron, los llevaron ante el Ministerio Público y el Ministerio Público automáticamente les dio la libertad por falta de elementos e inclusive sin ninguna fianza, totalmente libres de forma inmediata, lo cual puede estar evidenciando efectivamente una inadecuada participación o una probable detención ilegal. Dijo que cuando hay hechos violentos en los estadios no se puede responsabilizar en forma total a las autoridades, ya que la actitud de algunas barras futboleras es reprobable. Una concepción de muchos aficionados o pseudo aficionados que no van con una intención realmente de divertirse, de ver un espectáculo futbolístico o artístico de cualquier naturaleza, sino que su objetivo principal desde que asisten a un centro de concentración masiva es ir en búsqueda, de generar desorden, de generar violencia. Los Ríos, C7 Noticias. Buenos tiempos de presentarles la primera parte de la información deportiva. Deportes. En representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chayfet, condecoró Iván Bautista, entrenador de clavados y Rodrigo Diego, atleta de Jalisco, con el Premio Nacional del Deporte en el patio central de la CEP en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El instructor Auri Azul recibió el premio a Mejor Entrenador por los grandes éxitos que han logrado los atletas jaliscienses en torneos nacionales e internacionales. Diego López recibió el premio en la categoría de Deporte No Profesional al ganar ocho medallas en los cuatro torneos que participó. De Veracruz a Toronto. El contingente mexicano que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 consiguió 23 plazas panamericanas del próximo año debido a la gran actuación de los atletas de las distintas disciplinas, anunció la CONADE. Los tres atletas Crisanto Grajales y la tapatía Claudia Rivas, que ganaron medalla de oro, Abraham Yanaí León, que consiguieron plata, fueron los encargados de otorgar cuatro plazas a México rumbo a esta justa. Otra de las clasificadas es Cristina Guevara, quien se desempeña como velocista en los 500 y 800 metros planos, además de Adán Rodríguez en tiro con pistola. Un punto a destacar es que los atletas que fueron elementos de distintas selecciones mexicanas, sus federaciones eligieron a Jalisco como lugar para realizar sus entrenamientos, lo que ayudó a que los deportistas locales se desarrollaran de buena manera al estar en su entorno y, por consecuencia, tener un mejor rendimiento. Los Panamericanos del 2015 se celebrarán del 10 al 26 de julio del próximo año. Además de llevarse a cabo la final del serial killer en el marco del tercer aniversario del Parque Ávila Camacho, el Consejo Municipal del Deporte efectuará la tercera carrera pedestre infantil y juvenil este domingo 7 de diciembre. En la ceremonia se contará con dos categorías, la primera de ellas la convencional para edades de 2 hasta 18 años, mientras en la clase de deporte adaptado podrán participar ambas ramas con alguna discapacidad de 5 a 18 años. Las inscripciones cuentan con un cupo limitado a 1.000 competidores para todas las clases y sin costo alguno, y deberán acudir al Consejo Municipal del Deporte en Nevada Toluca número 100, Colonia Independencia. Por otra parte, las entregas de paquetes serán el próximo sábado en el Parque Ávila Camacho, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Instala nuevo consejo para socializar la línea 3 del Tren Ligero. Los detalles los tendremos al regresar del resumen internacional. Noticias desde la calle. Continuamos con más información y le tenemos los titulares de los principales diarios en este viernes. El periódico El Informador, menos casas de empeño pero más clientes. El periódico Mural, denuncian a Arguelles por fraude. El diario Milenio, congelan candados contra la deuda pública. La jornada, el INE gastará 9% más en elecciones que el IFE reconoce en Murayama. El periódico El Universal, llama a Peña a superar dolor por Ayotzinapa. El periódico Excelsior, desarrollo para tener paz, Enrique Peña Nieto, anuncia reactivación económica en Guerrero. Y el diario Reforma, ofrece Peña a liberar la autopista del sol. Con el objetivo de aclarar todas las dudas de los ciudadanos respecto a la construcción de la línea 3 del tren ligero, en Guadalajara se instaló un consejo de socialización. Ciudadanos de las colonias de Guadalajara aledañas a la línea 3 del tren ligero conocerán los pormenores de estas obras, como los tiempos de construcción y las ventajas que traerá este sistema de transporte público. Esto tras la instalación del Consejo Especial para la socialización y seguimiento de la construcción de la línea 3 del tren eléctrico urbano. El regidor tapatío José Luis Ayala, coordinador de este consejo, calificó esta acción como positiva, ya que será un canal de comunicación directo con cada una de las partes implicadas en este proyecto. Será definitivamente de gran importancia para la ciudad. Tenemos que preguntar qué, cómo, dónde, por qué, para qué, cuánto. Todas esas preguntas que habremos de hacer relacionadas con esta obra nos darán la oportunidad de saber cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo para que los habitantes puedan programar sus actividades, especialmente los que transitan por esas calles, las gentes que viven cerca de esa obra. Este consejo lo conforman cuatro regidores de todas las fracciones del ayuntamiento, presidentes de colonos, asociaciones de comerciantes, la Cámara de la Industria de la Construcción, los colegios de ingenieros y arquitectos, además de la Universidad de Guadalajara, el ITESO y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Luis Enis Salazar, C7 Noticias. Y en más temas relacionados con la movilidad en el primer fin de semana de la fase itinerante del programa Salvando Vidas, se incrementó un 12% el número de personas retenidas por conducir en estado de ebriedad. Según datos de la Policía Vial, durante la jornada del 27 al 29 de noviembre, se realizaron 3.097 pruebas, retuvieron hasta 71 conductores de vehículos, detuvieron 64 autos y aplicaron 42 sanciones económicas. Se acercan las vacaciones de Semvinas y con ello también los operativos de seguridad implementados por las autoridades, en este caso en Tonalá. El presidente de Tonalá, Jorge Arán Arana, dio el banderazo de arranque al operativo navideño Tonalá Seguro, 2014-2015. Ya está todo el despliegue listo para resguardar a todas las familias tonaltecas, pero principalmente a los que salen y entran a la ciudad, a la zona metropolitana, por esas dos vías tan importantes, por la carretera libre a Zapotlanejo y por la autopista a México. El alcalde explicó que en total serán 700 los elementos de diferentes dependencias municipales y estatales, los que resguardarán la seguridad de los ciudadanos. Son 65 vehículos, entre la Policía Municipal, la Secretaría de Movilidad, la Policía Federal, Protección Civil, Bomberos, Servicios Médicos, son 65 vehículos, 50 motorizados y 15 motocicletas. Son 700 elementos. El presidente municipal indicó que durante este periodo ningún policía tendrá vacaciones. Sin embargo, una vez que concluye el operativo, los elementos podrán disponer de sus días que por ley tienen, más tres días de descanso extra que les dará el municipio. Durante el operativo del año pasado, se registraron cinco accidentes automovilísticos de consideración en Tonalá, con saldo de tres personas fallecidas. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Bueno, y en temas relacionados precisamente con estas fechas, las casas, las viviendas en la zona metropolitana cada día reflejan más lo que se acerca a la Navidad. C7 Noticias le presenta este recorrido para que tome decisiones de sus compras, como las del árbol de Navidad. Se acerca la Navidad y con esta fecha miles de familias compran el tradicional arbolito. Hay para todos los gustos, naturales y artificiales. Desde hace 23 años, la familia de Oscar Ventura comercializa los pinos naturales. Dijo que los que más se venden son los canadienses, los freys y los japonés. Los árboles me los traen de Nevada y este viene de Canadá. Este, lo que tiene el de Canadá es que tiene mucho olor y este te tira un poquito más la hoja. Y por lo normal la gente se lo lleva porque tiene mucho olor, da mucho olor para las casas. Y ya como este, porque les dura más, este tiene la hoja más gruesa, si te fijas, más brillosa y se ven más elegantes. Oscar Ventura dijo que en esta ocasión el precio del árbol natural aumentó a comparación del año pasado. Tengo el más chico de $3.50, el más chiquito. O tengo el más grande que me llega, como el japonés, ese lo tengo en $8.50, $1.002. El más grande viene siendo como de tres metros. El señor Ernesto Alcalá acudió junto con su hija al Parque Morelos, Evelyn Sofía, para comprar su arbolito de Navidad. Sí, precisamente estamos hablando de eso del árbol natural, es más ecológico, huele bonito, se ve más hermoso. ¿Verdad? El único problema es que ya cuando se termina la temporada hay que, pues, tirarlo. Están muy bonitos, huelen muy ricos al olor, parecen a menta. Para que su árbol natural luzca en esta Navidad, la recomendación de los expertos es que al adquirir uno, lo humedezca al llegar a casa y dejarlo así durante toda una noche, una vez que lo coloque en el lugar que permanecerá, cerciorese de amarrarlo en alguna barda o ventana para evitar que se caiga. Así que ya lo sabe, si aún no ha comprado su árbol de Navidad, lo puede hacer en diferentes puntos de la ciudad de Guadalajara. Uno de ellos es justamente aquí en el Parque Morelos, también lo puede hacer en el estacionamiento del Estadio Jalisco. Hay una opción más en el Jardín San José o en el Parque San Rafael. Con las imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, y si usted decide comprar un árbol natural, lo importante es que después de la temporada lo lleve a las zonas de recolección, en las oficinas de ecología de cada municipio. El volcán Colima registró una nueva explosión que alcanzó los 800 metros. Esto informó la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco. En su cuenta de Twitter señaló que no hay riesgo para la población aledaña y que la actividad volcánica se monitorea de manera constante. También informó que se dio aviso sobre la explosión en los municipios de Zapotití y Tuxpan ante la posible caída de ceniza. En Puerto Vallarta estarán prohibidos todos los espectáculos con animales. En sesión ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó la prohibición para el establecimiento temporal o permanente de circos o espectáculos que utilicen animales. A partir del dictamen realizado por la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales que preside el síndico municipal Roberto Asencio Castillo, se sometió a votación la iniciativa propuesta por el alcalde Ramón Guerrero para la modificación al reglamento, añadiendo el artículo 234 bis que señala Queda estrictamente prohibida la instalación temporal o permanente de circos, carpas, arena o su equivalente como espectáculo, cualquiera que suene su denominación, en los cuales se utilicen o participen animales, sea cual sea su especie, en cualquier espacio de sus instalaciones dentro del territorio del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que el Ayuntamiento no autorizará ni otorgará licencias o permisos para la realización de los mismos. Dicho artículo establece además que el incumplimiento de la prohibición supondrá la suspensión del permiso respectivo, la aplicación de una multa y el retiro de inmediato de las instalaciones. La modificación entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. El SIAPA suspenderá el servicio en 24 colonias de Guadalajara debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan a las redes hidráulicas. Como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo que realiza el SIAPA en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, este viernes 5 de diciembre se suspenderá el servicio de agua potable en 24 colonias del municipio Tapatío. Oblatos, Circunvalación Oblatos, Santa Rosa, La Huerta, La Federacha, Canterillas, Jardines de Santa Isabel, Rinconada San Fermín, Margarita Maza de Juárez, La Joya, Santa Cecilia, Guadalajara Oriente, Panteón Guadalajara, San Miguel de Huentitán, Tetlán Río Verde, San Vicente, La Esperanza, San Marcos, Independencia, Monumental, Circunvalación Belisario, Belisario Domínguez, Lomas Independencia y Postes Cuates. La suspensión será a partir de las 8 horas y se reanudará el servicio a las 20 horas del mismo día. El SIAPA pone a su disposición los teléfonos de SIAPATEL 3668 2482 las 24 horas del día para atención de reportes, quejas y aclaraciones, así como en línea a través de Twitter, arroba SIAPA GDL. C7 Noticias. El papel de los jóvenes como agentes voluntarios de cambio en sus comunidades es importante para un desarrollo óptimo en las sociedades. Esta causa hace que las Naciones Unidas celebre su trabajo por convicción propia con el Día Internacional del Voluntario. Esta fecha se celebra cada 5 de diciembre y pretende además reconocer el voluntariado en todas sus vertientes, rendir especial tributo a la contribución que realizan los niños, jóvenes y adultos, voluntarios a la paz mundial y al desarrollo humano sostenible. El programa de voluntarios de las Naciones Unidas, además de movilizar miles de voluntarios cada año, trabaja en estrecha colaboración con asociaciones y gobiernos para establecer programas nacionales y crear estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado local en todos los países del mundo. El Día Internacional de los Voluntarios es un buen momento para evaluar nuestro compromiso en apoyo a los demás, generando un mundo mejor. Iniciaron ya las brigadas nocturnas para atender a personas indigentes durante el periodo invernal. Los detalles al regresar de la pausa. Noticias desde la calle Más información para evitar que indigentes mueran de frío en las calles, el Instituto Jaliciense de Asistencia Social y el DIF Jalisco iniciaron un operativo especial. Dado el pronóstico de temperaturas muy bajas en esta época, a partir de esta semana y hasta el último día de febrero, el Instituto Jaliciense de Asistencia Social y el sistema DIF Jalisco realizarán jornadas nocturnas para detectar a indigentes e invitarlos a que pasen la noche en un albergue, aseveró el titular de Lijas, Gabriel González. Dijo que si no quieren ir, de todos modos se les apoyará con cobijas para que no pasen tanto frío. Cuando ellos quieren permanecer en su sitio, pues les llevamos alguna comida caliente, alguna ropa abrigadora, alguna cobija, para que puedan pasar la noche ahí fría. El año pasado se atendió de esta forma en albergues a 1.130 personas. El responsable de la Unidad Asistencial para Indigentes, Clemente Hernández Portillo, señaló que los recorridos se realizan en zonas donde ya tienen ubicada la presencia de personas en situación de calle, pero también recibirán reportes ciudadanos. Se acude a los principales sitios de la ciudad donde se encuentra este sector poblacional, que es la zona del Centro Histórico, la zona del Mercado San Juan de Dios, las zonas de los cruces del tren, los pasos a nivel de la zona metropolitana. Los teléfonos para reportar a una persona en situación de calle son 3644-9205 y también el 3643-7402. Con imágenes de Sergio Alague, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. El gobierno del estado incrementará los apoyos a los albergues y asilos para adultos mayores con la remodelación de sus instalaciones y también la compra de aparatos electrónicos. El Instituto Jalisciense del Adulto Mayor lanzó una convocatoria a las organizaciones civiles sin fines de lucro del estado dedicadas a la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad para aplicar a un proyecto de inversión social en las categorías de infraestructura y equipamiento que les permitan obtener resultados significativos en la mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de la población que atienden. Las propuestas pueden ir orientadas a la remodelación y mantenimiento de instalaciones, adquisición de equipos de transporte, cómputo o especializado, material didáctico o programas de capacitación para adultos mayores. Para acceder a estos recursos, las organizaciones civiles interesadas en participar deberán cumplir con las siguientes características. Estar constituidas legalmente, ser una organización sin fines de lucro y de beneficio a adultos mayores, ser donataria autorizada, contar con misión, visión y objetivos, poseer domicilio y teléfono verificables. Cada organización podrá presentar un proyecto por un monto máximo de 100 mil pesos. El tiempo de ejecución deberá ser de máximo dos meses, contemplando como fecha de inicio del proyecto la correspondiente a la recepción de los recursos. El periodo de presentación de proyectos concluye el día 12 de diciembre de 2014 a las 12 horas y los resultados serán notificados a cada organización a más tardar el 19 de diciembre. Para mayores informes puede acudir a las instalaciones de Lijam ubicadas en Avenida Hidalgo 1375, de lunes a viernes de 9 a 15 horas y al teléfono 303030-00. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Es tiempo de la segunda parte de la información deportiva. Deportes. El luchador jalisense Uriel Adriano Ruiz sumó 17 puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 dentro del Grand Prix Final de Taekwondo que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro. El Aurea Azul en cuartos de final venció a su compatriota René Lizárraga para avanzar a semifinales, donde cayó ante el ruso Albert Gaunt, luego de terminar el resultado con un empate y después de finirse al ganador en un round extra en el cual el primero que marcar un punto saldría vencedor. Posteriormente en la disputa por la medalla de bronce perdió ante el argentino Sebastián Krzmanich. La presea de oro de la categoría se la llevó el ruso Albert que venció al luchador iraní Médico Dabakshi mientras el argentino se quedó con el bronce. Este fin de semana los luchadores caliscienses tendrán actividad en el tercer clasificatorio campeonato nacional de la especialidad. Las actividades involucrarán atletas de estilo greco-romano, olímpica, libre, femenino y masculino. Cabe destacar que los Aurea Azules son los campeones de luchas asociadas en el país pues en la pasada edición de la Olimpiada Nacional derrotaron a todos los estados participantes en el total del medallero con 36 oros por lo que también en este deporte como en otros son el rival a vencer. Las contiendas se realizarán en el Domo del Code ubicado en Avenida Alcalde el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de las 2 a las 7 de la noche y la entrada es gratuita para el público en general. A dos entradas se fue el juego de este miércoles por la noche entre los charros de Jalisco y Venaos de Mazatlán. El segundo de la serie durante la primera entrada ambos equipos se fueron en ceros pero los visitantes se hicieron presentes para recordar a sus huéspedes que aspiran al campeonato por conducto de Márquez Smith y Jesús López. Para la tercera entrada los de casa dejaron en claro que venderían cara a la derrota y Jesús Favela pasó a la registradora para un empate a dos hasta la décimo primera entrada en calidad extra. El pitcher Brian Broderick completó tres carreras más para los albiasules el desempate y la superioridad y una más en la entrada a doce. Este jueves efectuará el tercer y último encuentro. Bueno, llegamos al final en C7 Noticias desde la calle muchas gracias por haber estado con nosotros a nombre de todo el equipo informativo le agradezco su atención en esta semana y espero el próximo lunes que descanse que tenga un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!